Hola, muy buenas. Buenas tardes, Emil. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo te sientes? Qué bueno. Yo muy bien. Gracias a Dios. Gracias por acceder a esta invitación. Ah, el placer es mío. Gracias por la invitación realizada. Mucho gusto. Bien. Emil, vamos inmediato a iniciar con esta entrevista para el programa Buenos Días, Constanza. Gracias. Dada la situación que estamos viviendo en la República Dominicana, una situación mundial, pero vamos a situarnos en nuestro contexto. Antes de empezar de manera directa con el tema del sector inmobiliario en tiempo de COVID, ¿vamos a hablar un poquito acerca de quién es Emil Montaz? Una breve interacción, por favor. Sí. Bueno, mi nombre completo es Emil Alberto Montaz Castillo. Yo inicio en el sector inmobiliario para aquellos años del 1999. Final 98, principio 99, más o menos, yo inicio. Tuve la ventaja de que tuve una gran maestra, que fue mi madre, que ella empezó en el sector inmobiliario ya para la época de los 80, ya fue parte del equipo de central de crédito, que para la década de los 80 era como la empresa más importante del sector. Fue la primera que empezó a trabajar un concepto ya más organizado. Y no necesariamente eran abogados los que llevaban el oficio, que normalmente en el pasado llevaban el oficio los abogados. Una empresa bastante grande, departamento de administración, alquileres, etcétera, etcétera. Y mi madre luego se va, se independiza, en ese proceso de tener su propio emprendimiento, pasa por RIMAX, RIMAX Metropolitana. Y eso en RIMAX, entonces yo empiezo con ella como su asistente. Y me gustó bastante la parte de la venta, siempre me gustó. Yo soy lazayista, estudié en el Colegio de la Salle, y siempre de la Salle nos formaron con el tema del servicio, la vocación del servicio. Y en el sector inmobiliario encontré como una forma de poder desarrollar esta vocación que yo tenía muy bien clara, pero desde el punto de vista profesional, desde la parte corporativa, empresarial y ganar dinero. Muchas veces uno vincula el servicio con fundaciones, con temas eclísticos, pero cuando puedes ya vincularlo con la parte comercial, pues es una comisión perfecta. Y me inicio en el 99, luego me independizo para eso en el 2006, en fondo de inmobiliario de Emil Montaz, con poco conocimiento del sector, bueno, tenía quizá unos 6 años, pero con mucho deseo de echar para adelante. Y ya para el 2000, desde 2006 hasta la fecha del 2015 aproximadamente, 2015 no, como 2014, algo así, lanzo mi proyecto de la Costa Destinations. Y desde entonces, pues estoy llevando este proyecto, que en ese tiempo me dio la oportunidad de ver varias cosas hasta que me incliné más con la parte turística, que es donde desde entonces me estoy desarrollando ya formalmente, desde el 2015. No, perdón, perdón, 2015 no, 2005, 2005. A ver, 2015, no, yo salgo de RIMAX, más o menos como el 2004, algo así, 2003-2004, y para el 2005, perdón, 2005 es que yo me independizo. Yo duré más que todo como un año, año y pico con la inmobiliaria de Emil Montaz, y ya para el 2005 yo salgo con la Costa Destination, que se funda, efectivamente, para el 2007 ya oficialmente con el nombre de la Costa Destination. O sea, la empresa se fundó el primero de febrero del 2007. Y a propósito de esa experiencia de todo este tiempo dentro del sector inmobiliario, según tus conocimientos, en la actualidad, la situación que se ha generado a propósito del COVID-19 en la República Dominicana, en estos momentos existe mucha incertidumbre y este sector no escapa, ¿verdad? Esta realidad. ¿Qué es la mejor decisión que se puede adoptar en este momento en cuanto al sector inmobiliario? ¿Se puede hacer inversión en este tiempo? Yo creo que, creo, no, estoy convencido que sí, la mejor decisión que puede hacer una persona actualmente es informarse. La incertidumbre, la incertidumbre emana del desconocimiento a lo que viene. O sea, cuando la certidumbre es saber lo que viene. Cuando tú estás esperando algo, tú te planificas y estás preparado. Pero cuando a ti te cambian todo el escenario y tú no te das, no sabes, no tienen nada proyectado, no tienen muchos elementos de tú decir, hacia allá vamos, es donde empieza la gente a preocuparse. Es como cuando tú estás en un país desconocido con un GPS navegando, o sea, por una vía y se te va el internet o se te descarga el teléfono celular donde tú tienes el GPS. Tú te ves en un lugar desconocido, que no conoces a nadie y no sabes a qué preguntar porque probablemente el lugar donde estás maneja un idioma que no es el tuyo. Entonces ahí tú dices, ¿qué hago? O me rajo la grito aquí, que no se ponde hoy, o simplemente digo, bueno, empiezo a improvisar y las improvisaciones no son muy buenas. Entonces ahí viene la incertidumbre y eso es lo que pasó con el COVID. Cuando tú de un día para otro te cambian la realidad, te cambian todo, te cambian el mundo, nada de lo que tú proyectaste se te va a dar. Empieza uno a preocuparse y en algunos casos el exceso de preocupación se cae en pánico y el pánico en parálisis y la parálisis es lo peor que puede hacer un ser humano, es no hacer nada. O sea, quedarse detenido es la peor decisión. Entonces cuando tú empiezas ya ahí disipando esas dudas, esa situación es cuando tú empiezas a informarte, cuando tú empiezas a darte cuenta de que sí es cierto que cambió, pero que no es tan malo que tú tienes el nuevo escenario. Entonces ahí tú empiezas a ver las oportunidades, a encontrar las oportunidades. Entonces eso se logra con mucha información. Los primeros días para nosotros fue muy difícil, decir que uno, mucha gente, déjame parar todo, sabiendo que no es la mejor decisión, pero déjame ver porque de repente no sé si dar dos pasos más es llegar al abismo. Entonces dar dos pasos atrás no sé si me voy a caer. Entonces uno empieza a decir, ¿qué hago? Y lo que uno tiene que hacer es informarse, eso fue lo que hicimos. Y luego esa información, pues compartirla con nuestra industria. Y cuando tú empiezas a manejar información, estadísticas, a irte al pasado, la mejor manera de conocer al presente es conociendo tu pasado, a ver qué pasó en el pasado con alguna pandemia similar, con algunas crisis como la burbuja inmobiliaria, si le ha aparecido o no. Entonces ahí tú empiezas a ser comparables y empiezas a tomar decisiones. Cuando tienes esa información, entonces tú empiezas a darte cuenta, gracias a Dios por el COVID, porque el COVID entonces trajo muchas cosas positivas. Entonces no ven y solamente se enfocan en la parte negativa. Claro, trajo cosas negativas, pues es como tú ves el vaso, lo ves medio vacío, lo ves medio lleno. Pero ninguna crisis viene acompañada de oportunidades. Todas tienen un componente de oportunidades. Y comprar ahora, la pregunta que me hacen comprar, es bueno comprar ahora, es que la mejor forma de poder garantizar un futuro provisorio es la raíz a nivel de inversión, cuando me refiero a la inversión. Si te das cuenta, la bolsa de valores automáticamente nace el COVID, cae inmediatamente. Porque es un sector que fluctúa muy fácil y depende mucho de la incertidumbre. Volvemos al punto anterior. Los fondos de inversiones cayeron en algunos casos hasta se perdió el capital. Las bitcoins que están muy en boga, también las criptomonedas fluctúan mucho, muy parecido a las bolsas de valores. Lo único que no se ha quedado básicamente es estático. O sea, que se ha desacelerado. Y en los últimos semanas hemos visto hasta una aceleración. Es el sector inmobiliario. Entonces, lo mejor que tú te das, si tienes el dinero en el banco, no te van a dar nada. Si lo que tienes en la bolsa de valores, es muy fluctuante. Lo mejor es tener un nivel de raíz. Que si por lo menos la plusvalía tuya representa lo mismo que la devaluación, pues empata. Buena. Buena. Hoy día se hace mucho uso del marketing en todos los aspectos, haciendo uso de la tecnología. Y el sector inmobiliario, pues también. O sea, en este tiempo que ha sido propicio y en el que se ha desarrollado, hemos tenido que buscar alternativas a través de las diferentes plataformas que nos ofrecen. ¿Cómo podemos sacarle el máximo provecho al marketing inmobiliario? Ahora mismo vivimos en la era de la información. Y yo diría, déjame apagar esto acá. Vivimos no solamente en la era de la información, sino en la era de la democratización de la información. Y cuando tú tienes el acceso que antes las grandes empresas tenían y ahora lo tienen las chiquitas, tú dices, bueno, ya podemos competir en igual condición. Y eso pasa con el marketing digital, pasa con toda la tecnología. Donde tú puedes con buena estrategia, muy buena, con buen sistema, o sea, con estrategia y con mucho, con bajo presupuesto. Tú puedes competir con grandes empresas. Porque ahora mismo el que tiene la información tiene mucho. Y el marketing digital lo que ha permitido es que se pueda vender algo tan tangible e inamovible como una propiedad. Por eso se llama inmueble, no se puede mover. Nada más finca raíz, está arraigado a la raíz de la tierra. Y esto ha permitido que muchas personas que antes no podían entrar en el mundo inmobiliario porque no tenían los presupuestos de montar una oficina, de poder llevar una estrategia de marketing con presupuesto grande, puedan inclusive ir a incursionar y eso ha hecho que el mercado se haya dinamizado y sea más competitivo. Por tanto, somos más los que estamos en la industria y el cliente puede llegar a una propiedad que no está en su país a través del marketing digital. Un cliente puede comprar una propiedad en República Dominicana estando en Miami sin tener que viajar y eso está más que evidenciado ahora mismo en el mundo en que vivimos. Esta entrevista que estamos haciendo, había que tener mucho presupuesto para poder hacerla de manera como estamos haciendo ahora. Pero ahora estamos haciendo perfectamente como una computadora de internet. El marketing inmobiliario se cambió, pero no porque cambió el marketing inmobiliario, sino porque el marketing a nivel global cambia y el sector inmobiliario no puede quedarse ajeno a este cambio. Ha venido a hacer que las ventas sean mucho más fáciles y que los pequeños ya no nos midan por el tamaño de nuestra estructura física, sino por nuestro resultado. O sea que ya no somos ni pequeños ni grandes. Ahora vendemos muchos o vendemos poco. ¿Qué tan difícil ha sido el adaptarnos, el adecuarnos a la situación actual en ese aspecto? Yo creo que la dificultad recae en la capacidad de cambio de cada quien. Yo entiendo, yo siempre pongo el ejemplo de las cucarachas, que es un insecto muy desagradable para muchos, pero hay una cosa buena que tienen las cucarachas, es que desde los dinosaurios ya existen. O sea, de la época de los dinosaurios, ese animal existía, lo que significa que la única virtud que ha tenido la cucarachas es su capacidad de adaptación a los cambios. Y hay muchos animales que no pudieron hacerlo. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de adaptarte a los cambios, tú tienes que tener dos cosas. O sea, tienes que tener algo muy importante, la rapidez. Y saber y tener la realidad de que sabe no arraigarte a lo pasado. Hay muchas personas que, y eso no está directamente ligado al ser humano por su edad, sino a su mentalidad. Hay personas que tienen 21 años que lo suicida un poco, una novia lo dejó por el pasado. Y hay otros que tienen 60 años y están trabajando en la computadora como si tuvieran 25. Yo creo que cuando te cambian el mundo, te cambian tu realidad, tú tienes dos opciones. O seguir pensando en el pasado, o simplemente ver hacia el futuro. Por eso siempre les recomiendo a muchas de las personas que se leen el libro de quien se ha llevado mi queso. Libro muy simple, muy sencillo. Que hablan mucho del cambio. Y ahora mismo vivimos un cambio muy drástico. Y la máxima fundamental de todo esto es que el único constante es el cambio. Y si tú no cambias con el cambio, pues a tus clientes te van a terminar cambiando. Entonces, la mentalidad es lo que tiene que cambiar. Si una persona no se adapta al nuevo cambio, se queda atrás. Y muchas veces las oportunidades se llaman oportunidades porque son reducidas y no todas las ven. Entonces, solamente el que aproveche ese momento de identificar algo y se mueve rápido el que se la va a llevar. Y ahora mismo hay muchas personas que ahora es que están empezando a entender lo que nosotros venimos diciendo hace años. Desde el 2011 yo estoy trabajando con internet. En el 2015 yo decidí lanzar un producto que se llamaba Vender Casa de Casa. Y desde el 2013 yo tengo una cuenta de Zoom. Y esto la gente cree que es algo nuevo. Zoom tiene desde el 2009. Yo tuve una cuenta, o sea, mi cuenta está desde el 2013. Tengo siete años con ella. Entonces, no es que yo sea más inteligente que otro. Simplemente quizá Dios me dio la ventaja de yo poder no ser tan apegado al modelo tradicional. Porque cuando estás en una zona de confort es difícil cambiar. Porque ya te sientes cómodo en esta forma. Pero la incertidumbre del emprendimiento para muchos es un dolor de cabeza. Es algo que da mucho miedo. Para otros le genera una analina que es más que el negocio mismo. Entonces, cuando tú emprendes algo, por lo menos yo me siento más motivado que estar un... Ya todo me lo sé. Eso para mí es muy peligroso. Y por eso muchas veces cuando la gente lo cancelan de su trabajo, se cree que el mundo se viene encima. Y muchas veces ese cancelamiento no fue más que una oportunidad de emprender un nuevo proyecto, el cual nunca se atrevieron porque nadie lo... ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Ok, sí. Se friso un momentito. Emil, yo resido en un pueblo turístico, turismo de montaña, en una de las zonas más altas del país, en Constanza. ¿Dónde? Pues contamos con una riqueza en este sector. Pero muchas veces, bueno, vienen de todos puntos del país y del exterior a conocer. Y eso, ¿cómo nosotros pudiéramos colocarnos en la mira de esos inversionistas que quizás están buscando un lugar de retiro o un lugar para estar en contacto con la naturaleza? ¿Cómo pudiéramos sacarle el máximo provecho a esto? A mí me encanta, Constanza. De hecho, yo en esta cuarentena, pues, tuve el apoyo de mi familia cuando decidimos pasarnos, alquilar una casa en Constanza y no... Se frisó. ¿Tú te frisó o te muévete? No, se frisó ya. ¿Tú me escuchas? Te frisó. No, estoy bien. Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Te decía, yo creo que a Constanza... A Constanza lo que le ha faltado un poquito, en mi opinión, es quizás un proyecto ancla. Un proyecto ancla y un micromercado. Porque cuando se habla de proyectos inmobiliarios, se habla muchas veces de proyectos con un master plan, con un desarrollo. Y Constanza, yo lo veo que todavía el único proyecto así como grande, estaríamos hablando que es Rancho Guadaguau. Y Rancho Guadaguau, ahora me está atravesando por un proceso de, yo diría que de vaca flaca. Porque como que la efervescencia del proyecto se perdió. Sí, sí. Y veo muchas propiedades como medio abandonadas. Yo creo que a Constanza lo que le hace falta es un buen proyecto ancla. Si supieras que hay un proyecto que recientemente se ha abierto sus puertas, Constanza Gil, que está en el trayecto del río Las Palmas, en esa zona por ahí, que es muy ambicioso, un terreno amplísimo, que ofrece la oportunidad de terreno, bueno, eso, el proyecto es bastante amplio y apenas está iniciando, apenas vi el primer, la primera valla colocada en la carretera de venir para Constanza. No lo conozco, pues lo voy a buscar para verlo, pero no lo conozco. Es bueno, porque Constanza tiene algo, todavía Constanza tiene un componente muy pueblo agrícola. Sí. Y el que se le ha podido y que se le ha ido adelante, en buen dominicano, ha sido Jarabacoa, que cuando yo estuve, yo conozco Jarabacoa muy bien. Por el sector inmobiliario. Jarabacoa se ha desarrollado mucho con el sector inmobiliario, como esa es la zona de montaña donde hay más segunda vivienda, hay más de 2.000 propiedades reales, es un censo que hay más de 2.000 cabañas en Jarabacoa. Sin embargo, Constanza todavía sigue siendo un pueblo agrícola, donde salen la mayor cantidad de vegetales del país, la mayor cantidad de flores, ajo, papa y demás. Es la despensa del país, real y efectivamente. Sin embargo, no ha podido o no ha sabido anclarse en una oferta inmobiliaria. Y en mi opinión, Constanza tiene la virtud de poder ser un destino inmobiliario en contacto directo con el pueblo. Jarabacoa no tiene ese contacto tan fuerte con el pueblo. Si te das cuenta, las casas de Constanza están prácticamente al borde, alrededor del mismo valle donde están los mismos sembradíos de agricultura. Entonces, es un turismo sostenible muy interesante. Yo diría, en mi opinión, que Constanza lo que hace falta es un proyecto, primero que tenga la visión, que tenga el presupuesto, porque definitivamente esos proyectos tienen que estar bien fundeados. Porque está más que demostrado que al dominicano le gusta la montaña. Lo que pasa es que también apuntarle al turismo internacional es muy difícil. Cuando el único aeropuerto que tiene es el aeropuerto que no está operando muy bien, que creo que es el aeropuerto militar. Y hay que reconocer que de Santo Domingo a Constanza son unas dos horas y pico. Hay que saberlo manejar, pero los destinos se crean con buena visión y con buen presupuesto. Porque así nace Punta Cana. Punta Cana hace 40 años era un monte. Y dirás, bueno, y mire, se ve en otro tiempo. Bueno, pues está emergiendo un nuevo destino, que es el sur. En el sur está Punta Arena, que es un proyecto también del grupo Punta Cana asociado con los RISEC. Pero también está Punta Perla del Sur, en Barahona. Son destinos emergentes. Claro, estamos hablando de grupos grandes, con experiencia en el sector y lógicamente con una solvencia económica muy fuerte. Eso creo que le ha faltado a Constanza. En Jarabacoa, sin embargo, hay proyectos grandes que han tenido éxito. La Jamaca de Dios. Hay muchos proyectos que se pueden determinar. Pero en Constanza, el único que se pudo anclar ahí fue Rancho Guaragobao. Y sin entrar en detalle, pues ya sabemos la historia de este proyecto. Sí, claro. Bueno, faltaría también la voluntad de las mismas autoridades de crear las condiciones, facilidades de acceso y todo esto. Ya que el que quiere invertir, pues quiere garantizar su inversión. Si supieras que el acceso no es malo. Estuve allá hace unos días, unos 15 días. No, el acceso a esos lugares, a los lugares donde existe ese nicho apropiado para... Y también debe identificar cuáles, que eso no lo puedo decir yo, porque eso habría que analizar. ¿Cuál es el nicho en el cual tiene que centrarse Constanza? Porque no todos debemos ser lo mismo, al contrario. La diversidad es una de las grandezas que tiene la raza humana. O sea, no podemos pretender ofrecer exactamente lo mismo. Constanza tiene que ofrecer algo diferente a lo que ofrecer a Jarabacoa. De repente, quizás el proyecto de un masterplan grande quizás no es el concepto. Podemos ver, por ejemplo, un Arroyo Frío, que desde años atrás se ha convertido en lugar de montaña de la gente con cierto nivel económico bueno. Y no tiene nada que ofrecer más que calles de... Ni siquiera calles de concreto. Está metido en la Noma y hay casas preciosas en Arroyo Frío. Sí. Quizás ese es el nicho. Principalmente para personas que vienen a vacacionar. Utilizan esa como una segunda residencia. Y ahora, post-COVID, la montaña tiene mucha oportunidad de poder posicionarse. Porque la gente está valorando mucho los espacios abiertos ahora mismo y el distanciamiento. Así es. Emile, ya para concluir, puntualizaciones del tema. Para invertir en tiempo de COVID, el sector inmobiliario. Definitivamente. Yo creo que ahora mismo hay sectores que van a estar muy deprimidos. Hay sectores que se van a fortalecer. Hay sectores que se van a transformar. Por ejemplo, el sector inmobiliario de Airbnb, que es el que yo... En proyectos turísticos, sobre todo en turísticos, la ciudad también tiene mucho Airbnb, pero en lo turístico, durante la clausura de las fronteras estaba detenido. Sin embargo, hoy, cuando estamos grabando esto, se abre... Bueno, voy a mencionar el primero de julio, justamente cuando estamos grabando esta entrevista. Se abren los aeropuertos, el aeropuerto de Punta Cana, el aeropuerto del país. O sea, los aeropuertos del país se abren. ¿Qué va a pasar? Muchos clientes no van a querer ir a los hoteles. Van a querer ir a Airbnb por el tema de distanciamiento. Eso puede ser un buen sector. Claro, no vamos a tener el mismo tráfico de turistas que teníamos antes. Pero de repente, con menos turistas, quizás hagamos más, porque más van a optar por el Airbnb. En el sector, primera vivienda. La primera vivienda es una necesidad. Comprar una propiedad para poder rentarla a una persona que tenga que comprar o su... Tiene que vivir, siempre va a ser una buena inversión. Y ahí te voy a dar algunos datos. Probablemente ese sector va a crecer. ¿Por qué? Porque en su momento, si las cosas se pueden complejizar, pues pueden estar en situaciones... Habrá gente que va a perder sus casas. Es probable. Si las cosas pueden ir creciendo, esas personas no se van a mudar bajo el puente. Van a pasar de propietario a inquilino. Todavía eso no ha pasado. Todavía eso no ha pasado porque se está reactivando la economía. Pero sí no es un secreto que habrán sectores como el sector comercial que sí se transformen. ¿Por qué? Porque yo estoy en esta oficina, estoy trabajando en mi oficina aquí en Punta Cana, pero el restaurante que está al lado, no ha abierto. Y probablemente cuando reabran, cuando la fase 3 nos permite abrir los restaurantes, ese propietario dirá, se preguntará, ¿vale la pena abrir? ¿Por qué no me voy al take out? ¿Por qué no me voy al delivery y me quito tu costo? Porque durante 3 o 4 meses yo lo hice y me funcionó. Quizás la oficina del call center, donde tiene 50 personas, no es mi caso. Quizás vale la pena tener 500 metros aquí. ¿Por qué no manda a la casa la gente que con algo como esto puede hacer trabajo? Entonces, el sector comercial sí se va a ver afectado. Quizás no es el mejor momento de invertir en la parte comercial. Sin embargo, mucha gente te va a decir, yo prefiero irme a una tienda virtual que una tienda física. Porque yo perfectamente puedo hacer una tienda online y despacho. No tengo que estar en el centro comercial X o Y. ¿Pero dónde yo voy a almacenar esas ropas, esas carteras, esos zapatos? Bueno, en un almacén. Y posiblemente entonces el sector de logística, de naves industriales, aumente. ¿Por qué? Porque va a haber más demanda de almacenamiento, de estructura logística. Ese sector les va a salir ganando. Entonces, el invertir en mienes raíces nunca va a ser malo. La clave está en saber en qué sector invertir. Y la gente cree que invertir en mienes raíces es un solo sector. Puedo mencionar el turístico, el comercial, el agrícola, el primera vivienda. El sector de primera vivienda va a crecer en la parte social. Porque los incentivos que se van a generar a través de la banca, producto de la tasa de hipotecas que van a bajar, va a haber gente que cogiendo prestado ahora va a pagar menos hipotecas que antes. Porque los préstamos van a ser más blando. Entonces van a pasar de inquilino a propietario. Entonces, si quieres invertir en el sector inmobiliario, la respuesta es sí. Es un muy buen momento. La pregunta que tienen que hacerte es, ¿dónde invertir? ¿Y con quién invertir? Porque habrán promotores que probablemente, pseudo promotores, que no pasen el sedazo del COVID y no puedan garantizarle a un cliente lo que le prometieron. Y habrán agentes inmobiliarios inclusive que no van a poder tampoco pasar. Entonces, ahí se va a fortalecer el sector con un saneamiento del mercado. Entonces, elige un buen agente, elige un buen promotor y identifica el sector donde tú vas a invertir. Me parece excelente, o sea, la visión con que estás observando la situación. Y aún en medio de tantas cosas negativas, por lo menos hay algo positivo, ¿verdad? Bien, en raíz se siempre va a hacer buen negocio. Warren Buffett decía que cuando llega la sangre del río, compra propiedades. Es un adagio muy viejo. Lo que quiere decir que en las crisis siempre compra propiedades. Él tiene otro adagio que me gusta. Yo soy muy seguidor de Warren Buffett. Se dice, cuando otros venden, yo compro. Cuando otros compran, yo vendo. Muchas veces, hay que saber identificar. Ahora mismo, mucha gente es tan temerosa de hacer inversiones. Yo te puedo decir que nosotros estamos haciendo muchos negocios. Lo que tenemos que saber es tener más cuidado al hacerlo. Y siempre hay que tener cuidado. Comprar en momentos de efervescencia es muy peligroso. Y el mercado inmóvil, el sector inmóvil vivía en una etapa de efervescencia. Era como una piedra del oro. Y gente que compraba a puro impulso. Y las transacciones financieras y sobre todo las inversiones inmobiliarias se compran con la cabeza, no con el corazón. Y ahora muchos se darán cuenta si hicieron un buen negocio o si hicieron un mal negocio. El que se dio cuenta que hizo un buen negocio, que va a dar gracias a Dios haber tomado la decisión. El que hizo un mal negocio, a la larga o a la corta, sea el COVID, lo que sea, eso iba a salir. Porque los malos negocios siempre salen a la larga o a la corta. Ahora, esos que hicieron un mal negocio probablemente generen buenos negocios para otros. Y eso ahí puede ser tema para otra entrevista. Me parece interesante y ojalá podamos tener la oportunidad de conversar. Porque estos temas siempre a la gente le resulta interesante. Claro que sí. Gracias por concedernos estos minutos. Bueno, el gusto es mío y estamos siempre para servirle la orden. Bien. ¿Tus redes? Bueno, me pueden seguir en EmilMontasDR, justamente en Instagram, en Facebook, también en EmilMontasDR o mi página web en milmontas.com. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta una próxima. Muchas gracias a ti por la entrevista. Un gusto y saludos a todos. Bien. Bye, bye. Hasta luego.